Oración por las ánimas benditas del Purgatorio Dios misericordioso, que nos perdonas y deseas la salvación de todos los pueblos. Te pedimos perdón para que, a petición de la Santísima Virgen María y de todos los santos, concedas a las almas de nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores que han dejado este mundo la gracia de lograr el reencuentro de la felicidad eterna. Bendita Virgen María, Reina del Purgatorio, vengo a establecer una oración en vuestro inmaculado corazón, por las almas benditas que sufren en el lugar de la salvación. Ten piedad de escucharlo, misericordiosa Señora, si es tu voluntad y la de tu Santísimo y Misericordiosísimo Hijo. Amén.